En un momento empezará nuestra presentación a nuestro show de medio tiempo de BBVA Vancomer. Damas y caballeros, denle la bienvenida a nuestro show de medio tiempo presentado por BBVA Vancomer, a Air Spa y a Air Poole. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres una música en sal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Es una paloma! ¡Vamos, señores de los Kazumbanda! ¡Que se escuchan en la ciudad de México! ¡Vamos a partir! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Un fuerte aplauso para todas las naciones, nuestro programa!